Como medida principal ante el paso inminente de Elsa por el territorio, los consejos de defensa establecieron un plan de evacuación en toda la provincia, priorizando las zonas tradicionalmente más afectadas. De esta manera, desde los consejos populares de Reina, San Lázaro y Tulipán, en el municipio Cabecera, se realiza un trabajo exhaustivo en la determinación de los posibles afectados por este evento meteorológico. En esta zona donde estamos, que son zonas bajas, donde realmente por la proximidad del río se corre mucho riesgo de inundación, e incluso por las condiciones físicas de los inmuebles donde viven las personas, realmente hay peligro de derrumbe también. Y hemos tenido que incluso primero persuadir, convencer, nos ha sido una labor bastante difícil a partir de que las personas muestran resistencia a quererse evacuar por la pérdida de sus bienes. Hay personas que sí están conscientes de que deben evacuarse, porque lo primero es la vida. Y los recursos los hemos orientado que en casas de vecinos, de personas que tienen mejores edificaciones, ellos trasladan su recurso para que no se pierdan. Manteniendo todas las medidas restrictivas producto de la situación epidemiológica, el centro mixto Hermanos Valladares se convierte en el centro de evacuación fundamental para estas familias sin fogueras. Nuestro centro de evacuación es un centro mixto, el cual, bueno, en estos momentos ha recibido, tiene una capacidad para 80 a evacuar y, bueno, es un lugar muy limpio. Ya en estos momentos tenemos 38 personas y alrededor de 11 niños, los cuales ya se les está dando la atención. Maravillosamente, maravillosamente bien, todo el mundo muy atento, muy amable y ya, lo poquito que he estado aquí, me siento bien, perfectamente. Hasta ahora todo bien, en cuanto llegamos nos atendieron todo más bien. Muy bueno, todo muy amable, muy preocupado, muy bueno, muy bueno. Así, autoridades del gobierno mantienen la preservación de la vida como estrategia fundamental ante el paso de Elsa por territorio sin foguero. Roxana Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.